y para ti antes de trabajar el zoom page cuál crees que es el trabajo de investigación previo que deberíamos hacer cuánto tiempo tengo tú marcas el tiempo aquí es saber qué quieres hacer con esa página básicamente cada página cada url que se crea tiene que tener un objetivo y un sentido desde el principio hasta fin se tiene que crear por y para algo y acorde a un contexto que tenga el resto de la web entonces cuando tengas todo eso claro que quieres conseguir con esa web para qué es qué tipo de contenido tiene que ir dentro resuelva la intención de búsqueda etcétera etcétera entonces ya creas la web y empiezas a retocar las cosas on page para mejorarla en base a todo ese criterio y conocimiento primero dentro de este trabajo de investigación entra el famoso famosísimo keyword research correcto primero lo primero de todo sería eso hacer un keyword research para ver qué es lo que quieres posicionarte y con qué objetivo y cuál es el sentido de toda esa estrategia de keyword y a partir de ahí pues eso ir categorizando qué tipo de contenidos a los que se crean y ya una vez que sabes que la keyword te vale por búsquedas o por temática por negocio por lo que sea pues ya empezar a ver qué competencia tiene que hay en la serp que la intención de búsqueda básicamente en ella es que ya ir afinando todo lo máximo posible para darle al usuario lo que quiere y como lo quiere claro muy bien y para ti cuáles son los apartados principales que se debe trabajar en el en la parte on page es que normalmente la intención de búsqueda ya lo engloba todo o sea cuando hace la intención de búsqueda empiezas resolviendo por qué ese usuario o sea la intención de búsqueda por un lado es la tuya propia del objetivo de qué quiero yo que haga ese usuario de mí en mi web se ha entrado porque quiero que se descargue una guía quiero que se haga una reserva en el local quiero que visite haga creer que en un vídeo lo vea que esa acción quiero que haga ese usuario hay eso tiene que tener tú primero claro y segundo porque ha entrado su usuario porque puede ser que entra por lo mismo o no hay veces que por ejemplo el usuario quiere reservar algo no y tú entonces vas a hacer todo lo posible para que el usuario que va reservando si es un restaurante no está hablando de negocios locales o lo que sea o si quieres ver que vea tu listado de productos pues eso es lo que tiene que estar principal y a la mejor manera a nivel copia nivel diseño a nivel imágenes a nivel todo para que haga esa acción ya tienes que hacer todo lo posible para que haga eso si todo eso lo puedes traquear de que si el usuario no ha hecho clic aquí o no ha llegado hasta donde tú quieres que navegue etcétera pues puedes comprobar de que no está cumpliendo el objetivo esa página no está bien hecha con mapas de calor o con traqueo de enlaces y cosas así podéis comprobando si funciona o no lo que está planteando y luego a una que tiene resuelto ese objetivo pues ya viene la parte de deseo un page puro de posee de keyword de los encabezados de enlaces relación con temática relacionada a otros también te interesa o con el contenido relacionado que le puede interesar también al usuario por si eso no le gusta que se vaya a otro que a lo mejor si le interesa y lo acaba finalizando por ahí entonces te digo lo principal es la intención de búsqueda que si quieres pues te hago una masterclass express de eso también o sea que dependiendo de la intención de búsqueda y el objetivo que tengamos nosotros como negocio tendremos que focalizar y estructurar la página de una manera tal que a lo mejor en una tipología de negocio puede tener una importancia mayor el texto como tal y en otro a lo mejor es lo que comentaba edu no una calculadora pueden que sea word imágenes si es un banco de imágenes o lo que sea no es que exista una vez de lo que más importancia tiene son el primer párrafo o el primer encabezado o el título no eso ya se queda un poco en la prehistoria del seo no como se concebía antes y ahora ya google es capaz de entender cuál es lo que los puntos no que le tiene que dar valor dependiendo de la intención de búsqueda tengo una pregunta para la gente poco creativa vale que más que nada se dedica a copiar no lo que hace la competencia como como sacamos diferentes intenciones de búsqueda de una misma tipología de negocio al imagino que una de ellas sería mirar aquí por ser que lo que se está buscando no para ese tipo de negocio o para ese tipo de actividad para ese entorno de de keywords y tal pero aparte de eso hay más cosas que se pueden hacer así que de forma creativa a ver claro una cosa que has dicho lo de buscar la intención la intención de búsqueda del usuario o sea está la intención tuya no lo que hemos dicho lo que tú quieres que haga clic aquí que haga clic allá que puede ser lo mismo que quiere usuario o no no sé por ejemplo tú que estás buscando que descargue una película y tú la tienes para descargar una película pues es lo mismo pero a lo mejor está buscando la letra de una canción y tú lo que quieres es que se suscriba a tu lista de un newsletter para que le envíes letras de canciones que le gustan entonces el objetivo suyo es ver la letra y el objetivo tuyo es que se suscriba turista que no es el mismo y tú intentas funerizarle de pues si te gusta de estas letras suscríbete aquí no sé cuántas no pero la mayoría de veces la mayoría no todas la intención de búsqueda no la elige del usuario no la eliges tú la elige google que aquí donde viene la segunda parte que la intención de búsqueda son dos cosas primero lo que quiere el usuario y segundo aquí viene la parte que poca gente conoce que es el secreto mayor guardado lo que google cree que quiere el usuario que puede ser lo mismo o no google cada día afina más y acierta más por eso el buscador más usado porque es el que mejor lo hace de vale me has puesto aquí pelar patatas pero a lo mejor no querías pelar patatas quiere hacer otra cosa o lo que sea una frase muy larga sin mucho sentido y google entiende realmente lo que quieres y te da resultados decentes o buenos depende de lo que busques mientras que otros buscadores que lo hacen peor entonces lo que google cree que tú quieres es lo que muestra en las serps y tú tienes que crear un contenido acorde a lo que google cree si tu contenido no está alineado con lo que google cree no te va a posicionar ejemplo más sencillo los famosos listados de mejores de mejores de partidoras mejores tal que hay que hacer un listado de comparativas o una categoría de e-commerce o poner los mejores productos de mi tienda de e-commerce o si no tengo un e-commerce y tengo una tienda de afiliado funciona depende o sea hay listados de mejores de que son todos tiendas online porque google ha decidido que eso lo responde una tienda online y tienes que ser tú una tienda online que vende ese producto y en otras que keyword de mejores de algo google ha decidido que eso lo tiene que resolver una comparativa de productos de afiliado con mejores peores comparativa características y demás si tú haces el contenido contrario al que hay no te posiciona google o sea si tú para un listado de comparativas pones tuvo un listado de categoría de productos dice pues esto no lo busca la gente no te lo pongo aunque tú tiendas a ser la mejor de ese producto del mundo porque no es el contenido que quiere google y él entiende que el usuario está buscando una comparativa no lista de productos y viceversa si buscas lista de productos y le enseñas una comparativa para posicionarte por esa keyword google te va a decir tal vez a lo mejor lo típico empieza a ver baile sube bajas tal pero a largo plazo acabarán ganando lo que la mayoría de tipo de contenido haya en las hermos muy bien muchísimo valor y tú crees que esa intención de búsqueda que cree google que satisface al usuario es fija o puede cambiar con el tiempo correcto eso eso es lo que se suele hacer con el seo que se dice que no que suele ser pasivo y todo lo que tú quieras y que lo haces ahora y te olvidas pero no y cada día menos en el que se depende nos hay que work que sí que son fijas y puede estar toda la vida pero hay otras que van variando y que es mucho baile en la serve entonces esa tiene que ir haciendo el seguimiento ver por qué bailan de por qué no suben por qué trabajan así que hay que actualizar el contenido o es que va cambiando según la estacionalidad o qué está pasando ahí eso ya es el trabajo de cada uno de su sector ver si sus ser son estacionales o van cambiando o son fijas o son evergreen o lo que sea pero sí puede pasar